Madre querida María de Guadalupe, tú bien sabes que Dios es amor y nos ha creado a su imagen para aprender a amar y ser amados, para valorar y apreciar nuestra casa común y así convertirnos en custodios de toda la creación. Acompáñanos para responder positivamente a esta nuestra común vocación y ayúdanos a recordar siempre que Dios es amor y a capacitarnos para descubrir que el Espíritu Santo nos acompaña, nos auxilia y nos fortalece. Que podamos responder con confianza al igual que tú lo hiciste al acompañar a tu Hijo Jesús durante toda su vida. Y especialmente lo acompañaste en los momentos más dolorosos del Calvario. El miércoles pasado iniciamos junto con toda la Iglesia el tiempo de la Cuaresma. El Papa Francisco nos ha invitado a detenernos de nuestras habituales ocupaciones y adentrarnos en nuestro interior para examinar nuestras actitudes y nuestras maneras de relacionarnos con Dios nuestro Padre y con quienes convivimos nuestros hermanos. Te pedimos, Madre Nuestra, que nos acompañes en esta encomienda y aprendamos de ti a mirar a todos nuestros prójimos como nuestros hermanos. Con gran confianza encomendamos al Papa Francisco en tus manos. Fortalécelo y acompáñalo y acompáñalo en su ministerio pontificio. Ayúdanos a responder a su llamado para renovar nuestra aspiración a ser una Iglesia sinodal donde aprendamos a escucharnos, discernir juntos la voluntad de Dios Padre, ponerla en práctica y transmitir esa experiencia a nuestros semejantes. Todos los fieles aquí presentes, nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María de Guadalupe. Amén.